Y no hablemos de que cualquier grupo quiera venir y tocar y que cualquier grupo les haga caso. Simplemente Córdoba es una ciudad en la que es muy difícil convencer a la gente de que Córdoba puede ser cultural. Siento que hemos salido un poco de lo que es el folclor. Tratamos también un poco de llegarle un poco a la gente por medio de la fusión. La fusión quiere decir meterle batería, meterle bajo eléctrico, electroacústica, cuestiones más rítmicas. Lo que ahorita le da un nuevo rostro es el implemento de nuevos instrumentos, tales como la batería, como el bajo eléctrico. Cosas que causan un sonido más actual, que causa un poquito más atracción, sobre todo a la gente joven. Yo creo que todos somos necesarios, indispensables, pues no, porque cualquiera puede suplir nuestro trabajo y lo han hecho satisfactoriamente. Yo creo que antes de ser indispensable para Takirani, como músico, no lo soy. A lo mejor como amigo, sí lo soy. Este ha sido el mejor momento porque nos hemos conformado, hemos hecho un equipo, Dios nos puso ahí para estar juntos y juntos seguir. Takirari forjó una huella en Córdoba, hizo de alguna forma dar a conocer el folclore latinoamericano en nuestra zona. Nunca dejó de trabajar con instituciones culturales o educativas para mostrar lo que es el folclore sudamericano en nuestra región. Y el único legado que queda es para cada uno de los integrantes y para la gente a la cual le pudo llegar el mensaje que Takirari busca. Yo creo que el dejar una huella en la gente o el dejar en el grupo algo que viene de uno, ha sido el trabajo de muchos años que llevamos como folcloreros, muchos de nosotros. Si le dejaran una huella pequeña en cuestiones de enseñanza, en cuestiones de satisfacción, pues creo que eso es algo que ha valido la pena, por lo menos que alguien te reconozca lo que ha hecho. Él dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!